Con total éxito se llevó a cabo durante el fin de semana el gran premio coronación del campeonato 2018 al Cides de Caro del karting del Río Salado en conjunto con la sexta fecha, el pre-coronación del karting regional del Norte Santa Fecino y fue en el circuito David Dondoni Hijo de Santa Clara de Buena Vista el trazado presentado de la mejor manera pese a que el día sábado habían caído un par de milímetros, transcurrió de la mejor manera la actividad más allá de este chaparrón con 130 pilotos inscriptos en las dos categorías que se desarrolló con absoluta anormalidad en la internacional la primera serie fue tercero el Santa Clarino Tomás Vinci Guerra y en la segunda de las series clasificatorias Oscar Casina, el galvense terminó en el octavo puesto en la final cuarto puesto para el Santa Clarino Tomás Vinci Guerra decimocuarto para el galvense Oscar Casina que terminó con solo cinco vueltas disputadas la cuatro tiempos mayor, la primera serie, el San Vicentino Mariano Baglienti llevó un tercer lugar quedando sexto en la final de la cuatro tiempos mayor en la internacional senior el galvense David Tosolini fue el gran ganador del fin de semana porque se llevó clasificación, serie única y final para el galvense David Tosolini la cuatro tiempos senior tuvo una serie única donde Damián Drusini también de Galvez se llevó el octavo lugar finalizando sexto puesto en la final de la cuatro tiempos senior y en la cuatro tiempos junior Matías Scaglia se llevó la clasificación, la serie y la final y el campeonato en la serie única tuvo un recargo de cinco segundos por un adelantamiento en la largada debió largar tercero pero con su final obtenida terminó llevándose el título de bicampeón en la categoría cuatro tiempos junior al igual que su compatriota Lucio Reymondi que terminó siendo campeón en su categoría la serie única de la 110 escuela fue con un cuarto puesto para Valentino Massoni y quinto lugar para Mateo Massoni de Santa Clara de Buena Vista en la final tercero fue Valentino Massoni y su primo Mateo Jesús Massoni terminó en el sexto puesto de clasificación en la kayak hubo serie única donde el San Vicentino Simón Bruera terminó en un octavo lugar y Juan Ignacio Tesari de la ciudad de Galvez terminó en el noveno puesto la final de la kayak terminó con un sexto puesto para Juan Ignacio Tesari de Galvez terminó en un séptimo lugar el San Vicentino Simón Bruera y de esta manera se cierra un exitoso 2019 para el karting del Río Salado donde dos pilotos de la región se llevaron el título Matías Iscaglia y Lucio Reymondi de López